Bueno Pingo, seguimos en la grabación del videoclip y hoy estamos ahora con la escena donde quedan todos ellos, esto es el detrás del video, ya nunca asistió esto, muy bacano, ahora tenemos al señor director y camarógrafo, bravo ese Pingo, ahí tocó organizarlo, vamos a ver cómo queda, póngale cuidado, ¿listo? Espere, no, es que como él se arranca una vez toca el clip, va a arrancar un poquito y vuelvo y la devuelvo, vale, dale grabar ahí, ¿están listos? Va Espere, no, es que como él se arranca una vez toca el clip, va a arrancar un poquito y vuelvo y la devuelvo, vale, dale grabar ahí, ¿sí? Espere, no, es que como él se arranca una vez toca el clip, va a arrancar un poquito y vuelvo y la devuelvo, vale, dale grabar ahí, ¿sí? Espere, no, es que como él se arranca una vez toca el clip, va a arrancar un poquito y vuelvo y la devuelvo, vale, dale grabar ahí, ¿sí? Espere, no, es que como él se arranca una vez toca el clip, va a arrancar un poquito y vuelvo y la devuelvo, vale, dale grabar ahí, ¿sí? Espere, no, es que como él se arranca una vez toca el clip, va a arrancar un poquito y vuelvo y la devuelvo, vale, dale grabar ahí, ¿sí? Espere, no, es que como él se arranca una vez toca el clip, va a arrancar un poquito y vuelvo y la devuelvo, vale, dale grabar ahí, ¿sí? Espere, no, es que como él se arranca una vez toca el clip, va a arrancar un poquito y vuelvo y la devuelvo, vale, dale grabar ahí, ¿sí? Espere, no, es que como él se arranca una vez toca el clip, va a arrancar un poquito y vuelvo y la devuelvo, vale, dale grabar ahí, ¿sí? Espere, no, es que como él se arranca una vez toca el clip, va a arrancar un poquito y vuelvo y la devuelvo, vale, dale grabar ahí, ¿sí? Espere, no, es que como él se arranca una vez toca el clip, va a arrancar un poquito y vuelvo y la devuelvo, vale, dale grabar ahí, ¿sí? ¡Gracias!